Cierca el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz. Y entre cielos y nieves eternas, se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria, alevante himno triunfal. Que la luz de la historia genalta, la figura del gran capitán. De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago a la Lima Gentil. Fue sembrando en la ruta Andenes, a su base triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, el secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande en la puesta del sol. Padre Augusto de Pueblo Argentino, el buen magno de la libertad. Paso, 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 la patria sagrada, en vivo, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y presa de los pueblos del sol. Asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. De la patria que alumbra tu luz. de la patria que alumbra tu luz. Gracias.